Son un grupo de animales metazor de simetría radial y acuáticos que se caracterizan por tener forma de saco. Tienen una cavidad gastrovascular que comunica con el exterior por una sola abertura, la boca, que también sirve como ano. Se distinguen dos formas distintas de celenterios, los pólipos, que viven fijos a rocas y tienen forma de saco, con la boca en la parte superior, y las medusas, que a diferencia de los pólipos, poseen la boca en la parte inferior, rodeada de tentáculos y se mueven por el agua. Poseen unas células especiales denominadas nidoblastos, que segregan una sustancia urticante cuya misión es el ataque para capturar a las presas. Para ello, los nidoblastos poseen un filamento que funciona en la forma de arpón. Sin embargo, las medusas no atacan a las personas, pero al más mínimo roce con un cuerpo extraño, disparan el veneno. Para desplazarse, éstas toman agua que se introduce en su cavidad gastrovascular y la expulsan usándola a modo de propulsor. Otras veces, simplemente se dejan llevar por la corriente. Para reproducirse, las medusas machos sueltan los enfermatozoides en el agua que se desplazan hasta penetrar en la cavidad gástrica de la medusa hembra, y de ahí llegar hasta las gonadas femeninas. A partir del óvulo fecundado, se crea una larva ciliada llamada plánula, que se fijará a un sustrato rocoso convirtiéndose en un pólipo denominado estiflistoma. Este pólipo sufre un proceso de fumación, conocido como estrobilación, y da lugar a larvas de medusa de forma estrellada que se denominan éfiras. Una vez sueltas estas éfiras, adquieren vida libre transformándose y creciendo hasta alcanzar la forma y el tamaño de una medusa adulta. Estas medusas son comunes en ambas costas de Norteamérica, donde se agrupan formando grandes colonias. Pueden alcanzar los 30 centímetros de largo y tienen 24 tentáculos que pueden medir alrededor de 2 metros. Es la especie más grande conocida, poseen una campana de unos 2,5 metros y unos tentáculos que alcanzan los 30 metros. Estas medusas pueden llegar a pesar un cuarto de tonelada. No es realmente una medusa, ya que está formada por una colonia de pólipos. Su nombre viene dado por la manera en que flota simulando a los barcos navales del siglo XVII. Midiendo solo 5 milímetros y con tentáculos de menos de un metro, su veneno es tremendamente poderoso, ya que pueden desarrollar síntomas como calambres musculares, dolores en la espalda, vómitos... Es la medusa más venenosa y peligrosa del mundo, siendo una de las criaturas más mortales de la Tierra. Tienen 15 tentáculos que pueden alcanzar los 3 metros de largo. Esta medusa desarrolló 24 ojos alrededor de su cuerpo, dos de los cuales son casi tan avanzados como los ojos humanos. Muchas medusas pueden brillar en la oscuridad, es decir, que emiten luz, pudiendo ayudarles a la hora de atraer a la presa o distraer a sus depredadores. Si una medusa es cortada en dos, las piezas individuales pueden regenerarse y crear nuevos organismos, pudiendo clonarse a sí mismas. No poseen cerebro, en vez de eso, tienen una gran red de nervios que son sensibles al cambio del ambiente y coordinan las respuestas del animal. Habitualmente, las medusas viven en aguas saladas, pero la especie, Craspedacuscas o Wergy, es a veces nombrada como la única especie de medusa de agua dulce. ¡Gracias!